Bienvenido, 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 vamos a la edición, continuamos con más musiquita por ahí, vamos a tener los temas, los temas de tu placer, creo que sí. Para la gente que está aquí, la gente que viene a venir aquí con nosotros, son muy bonitos, dice. Estoy viviendo un sueño, recién estoy contigo, no venido, a ver entonces, esto es tan fuerte, allá atrás, y una vida. Bueno, bienvenido, bienvenido, vamos a tener las palabras, siempre que me vengo, no venido, el cielo y el rey, me ruido de sus ojos, un amplio de suelo, vamos a tener los temas, así que está aquí, la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!